muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos a otro vídeo más de gameplay grand defaulto san andreas en el vídeo anterior hemos culminado la misión de vuelo de práctica de vuelos en la misión en la que nos estaban enseñando la cual era learning to fly aprende a volar esa misión consistía en pasar 10 pruebas de vuelo y curiosamente la he superado todo a la primera no estaban mis planes en mis planes pero me salió toda la primera curiosamente y bueno ahora vamos a continuar con otra misión más para torino recordemos todas estas misiones que estamos haciendo ahora son para torino hasta que salga un nuevo logo en el canal en el cómo se llama en el mapa para poder continuar con otras misiones muy bien ahora vamos a salir y vamos a ver qué tenemos que hacer una llamada vamos a ver quién es bus y a ver si me suben a tu como la nace por yourself agarropeces proposes como ver si de cerrar mejor aunque el show a la que yo voy a que me va a encantar me va a fascinar las aventuras así es como pueden ver en el en el radar ha aparecido un nuevo logo color amarillo cuánta tormenta de arena que hay ahora no veo nada por mi madre miento esa esa arena volando dios mío no sé nada vamos a ver el mapa vamos a agrandarlo y vamos a poder observar que tenemos un nuevo logo en en el mapa tenemos estamos bastante lejos de donde estamos ahora está muy lejos el nuevo objetivo vamos a ver en la leyenda del mapa que nos dice que tenemos el nuevo logo se llama casino de la triada así es la triada que estaba en san fierro ahora pasa a las aventuras son nuevas misiones que la vamos a ver más adelante y las misiones son para bus y así que bueno de verdad tengo un clima horrible ahora sí que voy a entrar de nuevo a la casa como pueden ver ahí arriba tenemos de nuevo es ese punto rojo para seguir practicando la escuela de vuelo pero yo ya la he pasado todo así que ya no voy a tocar más ese punto rojo me metí porque voy a guardar la partida ya que hay tormenta de arena y no puedo ver no puedo ver nada absolutamente nada así que bueno a ver ahora cómo estamos muy bien ahora sí se ve todo más claro de verdad porque estaba cagado el clima no se veía nada y bueno vamos a estar entrando acá en este punto rojo el cual es un avión en el radar y obviamente está un avión vamos a ver para quién es esta misión obviamente es para toreno misión número 65 no hay que es un gran call yo haces y yo no hay que ser y yo no hemos hecho tantas cosas así no recibe la concha de tu hermana we got a problem i got some guys out in the field need some equipment i got five guys watching me all the time i got two in that hill one over there and two by satellite if i go my guys and i will be dead I don't know death wish i'm a man of peace son here clear Ok, G-Man, ok. ¿Qué pasa, hombre? Tenemos un tiempo. Carajo, carajo, carajo. Ya, tenemos una barra de visibilidad, como pueden ver. Vigila tu barra de visibilidad para que no te detecte radar. Ya. Lo que van a hacer es simplemente ir bajo en esta misión. En esta misión no pueden ir tan alto. Les recomiendo ir por el mar. Es lo mejor que pueden hacer en esta misión. Ir lo más bajo posible y pasar por el mar. Porque si van por la ciudad, se van a chocar con todo. Y no van a poder hacer nada. Así que yo les recomiendo que hagan esta estrategia, la cual yo estoy haciendo ahora. Les recomiendo rodear todo el mapa. Toda la ciudad, todos los bosques. Todo eso porque le van a chocar con todo. Si no, con las... Como es, con los edificios, con los árboles. Se van a hacer mierda. Así que les recomiendo viajar por acá. Que es mucho más sencillo. Y no tenemos tantos obstáculos. Les recomiendo que vayan por acá. Es lo mejor que pueden hacer. De verdad que sí. Lo mejor. Porque ya les dije. Si van por la ciudad, van a chocar con todo lo que haya. Edificios, árboles, cables, antenas. De verdad, van a chocar con todo y va a ser horrible. Y encima de todo que tenemos que controlar la altura. Es muy complicada esta misión si van por la ciudad. Por acá les recomiendo que vayan. Es lo mejor que pueden hacer. Lo que vamos a hacer ahora es tirar esas bombas que se ven debajo del avión. Son cuatro. Las vamos a estar tirando en una ciudad. En un pequeño pueblo. Si no me equivoco, en Angel Paine. Y bueno, acá les recomiendo que vayan doblando. Y vayan a pasar por el medio de esos árboles que se ven ahí. Van a pasar por acá y van a pasar por un aro. Ese aro gigante que se ve ahí. Vuelo hasta la anilla para activar la caída. Vamos a pasar por acá. Ahí como pueden ver han caído los cuatro misiles. O cohetes o lo que sean. Y van a volver por acá. Van a hacer, para volver van a hacer lo mismo. Van a simplemente pasar por el mar. Estoy yendo abajo porque mierda se sigue subiendo. La puta que te parió. Visibilidad de porquería. Tenga mucho cuidado con eso. La visibilidad es muy, muy incómoda. De verdad que sí. Es lo peor que puedas ver en esta misión. La visibilidad. Así es. Así que les recomiendo que vayan por acá nomás. Ida y vuelta. Si van por la ciudad. Ya les dije. Si van a chocar con todo. Y van a tener que hacer todo de nuevo. Así que bueno. Acá lo único que tienen que hacer es tener pulso. Tienen que controlar la altura. Nada más. Esta es una de las tantas misiones complicadas de Mike Toreno. Así que nada. Les recomiendo que vengan por acá nomás. Es lo mejor que pueden hacer. Ojo. Traten de controlar la altura. Porque si se cae en el agua. Obviamente fracatan todo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar de nuevo por el puente que une de San Fierro con la otra ciudad. Que no recuerdo su nombre. Van a pasar por debajo de este puente. Y van a entrar por la misma que han salido. La misma entrada a la cual es un puente. Que se ve allá al fondo. Un puentecito bajo. Que es una autopista si no me equivoco. Van a pasar por ahí también. Y de vuelta. Si se van por otro lado. De verdad que la van a acabar todo. Y se va a ir todo a la reverenda mierda. De verdad. Se los digo por experiencia. Me ha pasado. Algo que me han contado. Es que. Si se eleva mucho el avión explota. Yo no sabía eso. Nunca me había pasado. Muy bien. Una vez que estamos llegando acá. Van a sacar las llantas. Y van a comenzar a descender. Acá pueden aterrizar en cualquier zona de la pista. Para culminar con la misión. Detienen el avión en cualquier punto de la pista de aterrizaje. Creo que decía. Muy bien. Y acá van a detener. No es necesario que vayan hasta el punto objetivo. Buen trabajo, Carl. De veras. Lo ha hecho bien. Misión superada. Muy bien. De verdad. Esta misión puede ser bastante complicada para muchos. Para mí también lo fue. De verdad que sí. Y bueno. Simplemente les recomiendo que hagan lo que yo hice. Porque si no. Van a estar muy fregados. De verdad que sí. Muy bien. Como pueden ver. Vamos a tener otra misión más. Para Toreno. Y bueno. Esa la vamos a ver en el siguiente gameplay. Por lo visto. He agarrado bastante resistencia. Como para que CJ siga corriendo así. De verdad que sí. Y bueno. Ahora yo voy a guardar la partida. Y ya nos estaremos viendo. Sí. Me he descansado. Obviamente. Ya nos estaremos viendo en el siguiente gameplay. De Grand Theft Auto. San Andreas. Así que bueno. Espero les haya gustado. Y nos veremos en el siguiente gameplay. De ese magnífico juego. Así que bueno. Yo voy a guardar doble. Para ya ir asegurándome. Y nos veremos en el siguiente gameplay. De Grand Theft Auto. San Andreas. Chao. Abrazo ante a todos. Bye. Los quiero. Chao. 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 Chao.